Tengo que la leyenda, cuente una leyenda, que la hembra gitana conjura la luna hasta el amanecer. Tengo que la leyenda, cuente una leyenda, que la 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 leyenda, La tensión mola, para nuestra zona poco le va a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dijo, y no muerto la río. Le besé el monte, con un niño brazo, si yo no abandono. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño? Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño? Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? ¡Gracias!